¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con el Squadbusters. Vamos aquí al jueguito. Tenemos para reclamar cositas de Tara, una llavecita y 750 moneditas. Vamos a coger aquí otra Mega Selly y vamos a coger aquí... No voy a coger los tres tickets básicamente porque tengo dos. Entonces vamos a jugar estas dos partiditas y a ver qué nos sale, a ver qué nos aparece. A ver si conseguimos ya la Super del Matón. Estaría bastante guay. Y vamos a coger... ¡Abo! ¡Venga! Mira, me regalan aquí una. Vienen estos. Y vamos a ver si conseguimos algo bueno por acá. Otra de Bo. Ya he conseguido las misiones diarias. La verdad es que hoy me han salido bastante sencillitas. No me voy a quejar. Vamos a coger de aquí la fusión de Bo, ya que me sale. Tenía que haber cogido, creo yo, a Mavis. Pues venga, vamos a coger aquí a Mavis. Ya que estamos. Mira, tengo otra por aquí. Y otra Mavis, venga, para ir un poquito más rápido. Ya que tenemos estas aquí. Perfecto. Nos sale aquí esto y fusionamos a Mavis. Vamos mucho más rápido. Recolectando. Vamos a poner esto por aquí. No, Mavis no. No quería tirar a Mavis. No quería darle a Mavis. Quería darle al mago. Soy un metepatás. Vamos aquí. Perfecto. Y conseguimos por aquí. Venga, vamos a darle a Anita. Que tanque el osito. Un poquito. Aparte se regenera. Vamos aquí. Vamos. Y... Vamos a darle al bárbaro. Gracias, cañoncito, por estar aquí. ¿Y qué me das por acá? Moneditas para saco. Vamos a coger otro barbarito. Y... Me ha quitado. Nah, me ha tirado mal. Vale, vamos a recolectar estas de aquí. Hay uno con dos. Sería interesante a lo mejor... Quitarnos uno más del medio. Y... Venga, es que no tengo aquí buenos. Vamos. El mago. Me lo quito de en medio. El mago. No, no, no. ¿Qué haces? Mierda de... Esto. Vale. Lo ha matado el... El lanzarrocas. No me va a contar a mí como... Muerte. Pero bueno. Ha sido gracias a nuestra aportación. A ver, lanzarroquitas. No me toques la moral. ¿Vale? Te lo pido. Vamos, quintos. Vamos a aprovechar esta llavecita gratis. Lo antes posible. Nos llevamos... Otra Mavis. No sé por qué. Me he llevado otra Mavis. Y... Vamos a llevarnos al mago. Que nos da aquí Curachone. Germain Open. Pues vamos a intentar... Aquí... Vamos a llevarnos a Anita. Vamos a intentar aquí aprovecharnos. No, no. Me llevo esto. Séptimos. Al final, cazurrismo. Por mi parte. Tenemos moneditas. Me voy a llevar esto. Pues no sé para qué. La verdad es que... Muy mal jugado. No he escogido bien, tío. Nada. Demasiadas... Demasiada diferencia de tropas. A ver. Me mataron incluso a otra tropa. Y al final, el séptimo, tío. Qué mal. Ay. Escogí muy mal ahí a Mavis. Dos veces. Muy mal, muy mal. La verdad. Y vamos a ver... Y mira, me tiene que tocar Mavis aquí. Me arrebiento de haberla escogido. 1.200, en total 2.000. Son pequeñas cositas que se van agradeciendo, la verdad. Que te vayan dando así pequeños objetos por jugar. No, no está mal. Solo que es demasiado constante, ¿no? Estos eventos... A ver, en otros juegos quizás hasta nos quejamos. Pero... No sé. Quizás demasiado constante. Esto de... Tara. Que yo, por ejemplo, me... Me molesta en... En el Clash Royale que los eventos sean todos el fin de semana. Y a lo mejor el fin de semana me voy por ahí o cualquier cosa. Y no puedo jugarlo... ¿Sabes? Los desafíos y esto. Vamos a coger al médico. Aquí... Vamos a coger otra Shelly. Normalmente cojo a Colt. Pero bueno, por una vez que cambie, creo que no va a pasar nada. Por cambiar un poco... La disposición. Vamos a llevarnos al Mercader. Tiene solo Mercader. Debería haber ido a por él. A ver, con esto... Nos damos bastante... Tengo que ir a por él. Se van a enfrentar ellos dos. Y me van a dar a mí aquí... Vamos a seguirle. Crypto Bro. Este me suena... ¡Ey! ¡Qué rabia! ¿Vamos? No, tío. Me tienes que matar a mí. Tengo el médico, tío. ¡Qué rabia me dan estas cosas! Y me ha quitado al Greg, ¿no? ¡Mierda! Este es el que me reía de antes que tenía que ir a por él. Bueno, me reía. Es una manera de hablar lo de reírse. Vale. He perdido mucho tiempo por perseguir a ese. Me he quedado sin... Sin mi Greg. Vamos a ver si conseguimos otro Greg o una Mavis. ¡Buf! Tan mal voy que me dan una Mega Unit. Una Mega... ¿Tengo un mapa? He cogido... Ah, sí. He cogido antes una Penny. ¡Fua! Estoy fatal de la cabeza. Ni me daba cuenta. Mira, pues... ¡Nah! Mucha moneda. Menos mal que tenemos a un mercader. Vale. Me ha dado una llape. Estupendo, ¿no? Y necesito otro cofre. Vamos a ir por aquí. Eh, dame esto. Y... Va. Vamos a coger esto. Y otro médico. ¡Vamos! A ver si nos la pifiamos. Las Megas Salvadoras, eh. Van a ser para mí. No solo Megas Salvadoras, sino que... Estaba bastante mal. Y fijaros, estoy tercero ya. Pero sí que es cierto que con pocas gemas en comparación con el primero y el segundo. Pero mira, ya vamos remontando aquí un poquito. Bastante orito. Eh... Vamos a llevarnos otra de estas. No debería ir tan aquí al medio. Pero bueno. Nos cae esto. Vamos a coger aquí. Uh, mucha gema, mucho oro. Y cogemos a esta. Que nos cure un poquito. Cuartos. Vamos. Terceros. 175 al final. 177. Y cuartos al final. Bueno, 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 bueno. Nada mal, nada mal, nada mal. Vale, 179. Bastante distancia con el tercero. Pensé que sería más ajustado. No os voy a engañar. ¿Y qué abrimos aquí? Dame un matón. Dos, dos matones. Bueno, pues dame penis. Dame penis. Ya que no me das personaje nuevo. Dynamite. Bueno. Mira, podemos mejorarlo y todo. Y vamos a coger de aquí... Gallinita. Gallinita que de grío. Vale. Puedo coger aquí otra celi más. Celi mágica. Y vamos a darle a recoger esto de aquí. Vamos a ver. Rapidísimamente. Turbo saco go. ¿Y con qué empezamos? Pues va a ser con un boh, creo yo, eh. Es que boh al principio, para farmear rápido, cuando tienes muchos bichejos alrededor, está súper bien, tío. Porque como les mata de uno a los esqueletillos y tal, vamos a llevarnos esto. Vamos a matar a este lanzarrocas. Un golpecito que nos llevamos. Un golpecito que nos llevamos. Y... Vamos a llevarnos a Selly. Es que el disparo este que noquea, que te aturde más bien. Es que noquear. Ahí al final de todo. Renta. Vamos a llevarnos otra celi. Este nos va a dar dos moneditas. No, nos da una. Cogemos aquí esto. Veis, ese disparo... Al final de la partida es muy rentable. Vamos aquí. Cogemos otra celi y la fusionamos. Y vamos a coger a boh. Vamos a intentar fusionar rápido a boh. Aquí estamos. Y este... Fuera. Fuera de control. No quería entrar en el puente. Hay veces que me falla. No sé si es el iPad o qué es. Pero sobre todo me pasa con este juego. No os voy a engañar. Vamos a coger otro mercader. Este me ha regalado por la cara. Tómalo. Y mira, ya tenemos aquí para coger. No, no, no. Celita. Qué grande. Qué grande. Vale. Perfecto. Danos gemas. Y tenemos aquí otro cofrecito. Que nos vamos a llevar a otro mercader. Otro orito más. Más los del cañoncito de aquí. Gemardas. Y no me llega para coger otro cofre. Pero estas sí. Y estas también. Vamos a coger a Nita. Nita es otra que me encanta en Brawl. Pero que aquí no estoy usando mucho. Tengo que empezar a usarla. Porque te puede aportar bastante con el oso. Sí que es cierto que ya no daña mucho. Pero bueno. Creo que es un juego que está bastante equilibrado. La verdad. Y... Vamos a coger al matón. Aunque los esqueletillos también nos hubiesen venido bien. No lo voy a negar. setenta y cuatro. Uf. Vaya lagazo. No me lo nadan los lagazos. Vamos a matar a este. Le he dado sin necesidad ninguna a esto. Me lo llevo. No me da gemas. Pero esto sí que me va a dar gemas y oro por un tubo. Eh... ¿Por qué te me vas, amigo? Vale. Vale. Vamos a coger ya esto. Y vamos a tirarlo ahí. Dame otra vez gemas para recuperar. No recupero tantas como me gustaría. Vale. Perfecto. Quedamos ahí. Cuartos. Y no sé si darle otra partidita más. Y hacer un vídeo más largo. ¿Cómo os gustan a vosotros los vídeos? ¿Más largos? ¿Más cortos? Dejádmelo en comentarios. A ver si llegáis hasta este punto. Venga. Matones. 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 No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no me das un matón? Y otro de estos, tío. Dame matón. De matón es que necesito creo que literalmente dos. Necesito dos para evolucionarlo. No me quiere dar a ese matón. Pues nada, chavales. No me das este matón. Me retiro por aquí. ¿Vale? Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.